Y nos vamos desde Cholula, Aguayor, con tu grupo Como Canto en la noche serena La luz de la luna Mi canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rasgados Que son un encanto Los llevo yo aquí Mi mente he guardado muy bien ¿Cómo voy a olvidarlo si yo canto por ti? ¡Gracias! 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 Estrella 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 ¡Gracias! 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 Estrella Estrella Estrella